Música 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 Llegando aquí al Downtown Vamos a dar una vuelta Para poner sunscreen Música 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 ¡Suscríbete! 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 Metroid te ha quedado con esas plantitas Pero lo que hace es que es tu arte de visitar? Es el razoncho que aquí tiene. La decoración. Unas bicicletas en ese bote. Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Está muy grande este bote! Wow! Es un gran, gran bote. Una persona pescando en el Mustang convertible. Wow! Está muy bonito. Sí. Oh, wow! Esos creo que están a la venta. Ya! Tienen... Tienen usados. Tienen nuevos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cuánto es para uno? Ooooooooh! Es una vez. Boats. Sí. Puedes comprar uno, cutie pie. ¿Qué quieres? El azul. No, el verde. O el color negro. O el negro. Tenemos que ir a la escuela. La escuela. El하겠습니다. África. mac theme. Tengo tiempo que la medicina. No iалís contra blob. Tengo tiempo que eloso. Tengo tiempo. Escucha. es lo que está bien si está bien, relax hay más más aquí si quieres que el resto mira, está muy bien mira, está bien mira 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 mira, mira mira ah I know you want to sniff all the smells. Oh oh. Una ardilla por allá. Y a una squirt. Oh, watch out. Oh oh. Yeah, it's the river. Truk entrance. Do you know what that is? No. I'm pretty sure it's just like a soup-dove wheelchair. Worker? A soup-dove wheelchair. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Hey. oh wow esos son duraznos it's like a peaches you see it's the other way oh wow it's like a property you see Javi's next for here no this way no go this way good boy no it looks like what's that are you snapping like this are you snapping like this why is that thing Siyodipal yo come on buddy baby no for that way no we have to go for this way I know where it's coming baby you 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 you